Este fin de semana se disputa la 27ª jornada en el grupo noveno de la 3ª división con varios partidos interesantes. El Estepona tiene desplazamiento hasta Melilla donde jugará este sábado a la 1 de la tarde ante el equipo revelación de este grupo como es el Casino del Real. El técnico toloseño del Estepona Rafa Gil tiene dos bajas obligadas para este encuentro y ambas por acumulación de tarjetas amarillas. Se trata de Abel Valenzuela e Isco que fueron amonestados el pasado domingo en el Muñoz Pérez y cumplen el ciclo de 5 amonestaciones. En la parte positiva hay que destacar el regreso al once inicial del joven al esportillo. El equipo melillense está realizando una destacable temporada y actualmente ocupa el noveno puesto en la clasificación con 41 puntos al ganar 11 partidos y empatar 8 perdiendo en 6 ocasiones. La primera vuelta empató en el Muñoz Pérez sumando un importante punto. Como local en la Espiguera ha disputado 12 partidos ganando 7, empatando 4 y perdiendo tan solo ante el Loja por 0-3 en la segunda jornada de Liga. El partido entre Casino del Real de Melilla y Unión Estepona Club de Fútbol se disputará el sábado a la 1 de la tarde en el campo de la Espiguera con arbitraje del granadino Gerardo Alcalde Cantero que en esta misma temporada ya ha dirigido un partido al Estepona precisamente la decimosexta jornada en el encuentro Atlético-Mancharreal 1-Estepona 2. El encuentro será retransmitido en directo en Radio Estepona.